Ahora estamos en el vértice cercano a Valdestillas. Venimos de aquella zona que allí está Villanueva, más allá de Tordesillas y las pistas de esquí. Antenas de Valde la Madre. Geria, Simancas, Los Mochos, Parque Sol, Valladolid, Cerro San Cristóbal. Para allá el Valle de Lesbeva, Las Mamblas. Allá abajo está Valdestillas. La zona de la parrilla, Portillo, y allá el fondo Olmedo, lo de Acord. Aquí están las viñas.